El único mamífero venenoso del mundo. Este hermoso primate es un loris perezoso que se encuentra en el sudoeste de Asia. Poseen diferentes patrones en su pelaje variando la especie. Su cabeza es redonda y tienen unos ojos grandes que les permiten ver en la oscuridad, ya que son animales nocturnos. Cuentan con glándulas venenosas en sus brazos, las cuales lamen al sentirse amenazados. Y este, al mezclarse con la saliva, activa las toxinas, por lo cual usará su mordedura para defenderse. Como se puede ver en el video, el loris se queda quieto, no porque esté cómodo, se queda quieto porque tiene miedo. Y al haber luz, eso le impide defenderse. Tristemente, el loris está traficado en el mercado negro, donde le quitan sus dientes para que no pueda morder, sin anestesia ni ayuda médica. Muchos llegan a morir y los que sobreviven quedan con sus dueños con muy pocas posibilidades de volver a estar en su hábitat.